amigos buenos días bienvenidos a otro blog no se olviden de suscribirse a este canal de seguirnos este vamos a seguir grabando vídeos espero que les sea de beneficio y de entretenimiento algunos se han de preguntar por qué razón usamos máscara que este es una máscara que ayuda en tiempo de calor es muy fresca no los ponemos y pues nomás se mira salen los ojos eso cubre la boca y la nariz y ayuda también para no respirar polvo en tiempo de frío pues también ayuda por cuando hace frío ayuda para que no cale mucho el frío en la cara y en tiempo de calor también que no queme el sol es por eso que este usamos máscara amigos quisiera contarles una historia de muchas historias que que pasamos en el área de la jardinería yo creo que muchos colegas que trabajan en esta área tienen muchas experiencias que han vivido una de las experiencias que quiero contarles yo tenía un cliente que me daba escasas para cortar la yarda y hacerles trabajo de lo que se necesita y en a veces trinear o limpiar la hoja de los árboles y este cada vez más me dio una luego medio otra y luego medio otra y a tal punto que llegué a tener varias casas que me daba yo hacía el trabajo y me pedía que no no le no las hiciera cada semana y entonces pues yo le cobraba una cierta cantidad que lo hacía cada dos semanas ahí estaba trabajando echándole ganas y con mis yardas pues ya tenía un poquito más con esas y así como con otras otros clientes también que me recomendaban iba creciendo poco a poco y pues estaba a gusto verdad que iba yo creciendo con estas personas que me recomendaban y esta persona que que me recomendó me daba las yardas este pues al principio estaba a gusto pero a medida que salían trabajos como por ejemplo hay veces que cae mucha hoja en tiempo de frío y pues claro que pues yo le cobraba un poco más porque pues era el trabajo más más difícil me llevaba más tiempo y pues le cobraba un poco más y poco a poco poco a poco pues como que no le gustaba que que le estaba cobrando un poco más y pues uno tiene uno que cobrar por lo que hace uno por el trabajo cierto día salió un problemita en una de las casas que me recomendó de plomería tenía varias de cabezas de los sprinkles que no estaban funcionando ya le le di el estimado le dije tanto te voy a cobrar voy a voy a cambiar casi todos los los las cabezas de los sprinkles porque todos no estaban funcionando estaban quebrados y este otro estaban muy enterrados y no salía el agua pero encontramos un lugar que uno de los tubos que llevaban el agua más vamos a decir en el área principal este estaba roto sé que se rompió yo creo por porque en ese año cayó mucha nieve hizo mucho frío y pues se rompió y estaba cuando rascamos pues pensamos que era algo fácil verdad pero le dijimos sabes que vamos a rascar y después te voy a dar el te voy a dar el estimado porque pues a ver cómo está ahí porque no te puedo decir que te voy a cobrar tanto y es posible que está muy difícil y si estaba muy difícil porque debajo de arriba estaba plantado unas plantas tuvimos que arrancar los las plantas y estaba muy pegado de la casa y entonces pues tuvimos que rascar y encontramos que esa parte estaba este se rompió y ahí ahí salía mucha agua y entonces pues como salía mucha agua no tenía presión para que los demás sprinkles funcionaran bien entonces tenía que repararse allí y entonces este ya le dijimos que pues le íbamos a cobrar una cantidad que que pues aparentemente para ella no le gustó que era muy caro que bueno y nosotros le dijimos bueno si quieres búscate a alguien que lo venga a reparar búscate a alguien que lo venga a reparar pero con nosotros si si quieres que te lo hagamos te vamos a cobrar esa cantidad es más ya ya te revisamos todos los sprinkles donde están los errores y pues ya la persona que va a venir pues ya va va a este ir específicamente ya va a saber dónde está el mal y este pero bueno le dimos el precio y aceptó que sí le hicimos el trabajo y ya cuando le terminamos el trabajo pues dijo por qué me estás cobrando tan caro me entiendes y entonces este pues dijimos cómo pues si desde un principio nosotros hablamos contigo y tú aceptaste que eso nos ibas a pagar porque pues si no no lo hubiéramos hecho y entonces dijo no está muy caro que hay otra persona que me lo hace muy más barato y yo digo yo te di nosotros te dijimos que te podíamos hacerlo o tú buscabas a alguien que lo hiciera ya te habíamos encontrado el lugar donde estaba el mal ya era más fácil para la persona y hasta habíamos rascado ya estaba este ya ya se veía donde estaba el mal pues era más fácil para que la persona viniera y lo pudiera arreglar pero no dijo que lo hiciéramos y a lo último no le gustó estuvimos esperando para que nos pagara se molestó al último me llamó que y me dijo pero te vas a arrepentir te vas a arrepentir porque hoy ya no te voy a dar las yardas te vas a arrepentir vas a perder todas las yardas que que hacías y que pues como diciendo te estoy dando las yardas como te estoy dando las yardas y te las voy a quitar ahora ya no vas a tener trabajo como como asustándome pero amigos aparentemente esto este te puede desanimar te puede desanimar pero imagínense que para mí fue algo que fue un poco difícil al principio porque de pensar que desde un solo golpe perder cuatro yardas cinco yardas pues dices tú vas voy a perder pero no fíjense amigos yo tuve que decidir pues ya ya no voy a hacer el trabajo y como quiera después gracias a dios me salieron más yardas que las ya no las hago cada dos semanas sino que cada semana y pues este ganaba yo ganó más dinero y entonces amigos esto no si un día de esto les pasa de algo similar no piensen que es un obstáculo para que ustedes sigan sino que es algo que yo creo que este es para crecer al principio se van a desanimar pero van a ver otras personas que van a querer que les haga su trabajo y entonces ahora este lo que hacía yo cada dos semanas lo hago cada semana en otras yardas que agarré así es que amigos les animo a que cualquier obstáculo que salga en algunos clientes este no se desanime sino que échenle ganas y todo va a estar bien amigos este me despido espero que esto le sirva de algo y que este sigan echándoles ganas gracias por seguirnos me despido